Y tú eres mi amor para toda la vida No sé cómo explicar todo lo que siento por ti Mi amor por ti está intacto desde el día en que te vi Dios te puso en mi camino, como tú no hay otra igual Y ella hermosa compañera, lo mejor que me pudo pasar Ay, nunca dudes que te quiero Tú caíste como del cielo, todo, todo, tú eres para mí Tú caíste como del cielo, tú eres mi amor, mi complemento Tú caíste como del cielo, un lado siempre yo quiero vivir Caíste como del cielo Quiero toda mi vida disfrutarla junto a ti Vivir buenos momentos contigo, ser muy feliz Tú te puso en mi camino, como tú no hay otra igual Y ella hermosa compañera, lo mejor que me pudo pasar Ay, nunca dudes que te quiero Tú caíste como del cielo, todo, todo, tú eres para mí Caíste como del cielo, tú eres mi amor, mi complemento Caíste como del cielo, un lado siempre yo quiero vivir Caíste como del cielo Caíste como del cielo, un lado siempre yo quiero Caíste como del cielo Caíste como del cielo Y hoy brindo porque este amor sea para toda la vida Carval, pegado en la mano de Dios Contigo Contigo Gracias.